Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues hoy en el mismo día hice el video de las preguntas entre hermanos y Mario fue el que perdió y va a hacer su castigo, está muy nervioso, ¿verdad que sí, Mario? Sí Déjame le digo cuál se va a hacer su castigo Castigo Va a salir... Ahí está el perro, ¿eh? Ah, si no lo conocen, ven, ven, Toby Ven, mira Él es mi lindo perrito, Toby Es mío Bueno, les voy a enseñar otro, tenemos dos Y esta es... Se llama... Bruno Bruno, es Bruno, es niño, perdón Bueno, X, ya los conoce El castigo se va a tratar Que va a salir a gritar a la calle y va a decir Estoy loco Pero no va a gritar porque allá afuera de mi casa Hay dos señoras platicando y va a abrir la puerta y les va a decir directamente Estoy loco ¿Ok? Vamos a grabar Ya lo que va a hacer es este castigo Hazlo ¡Estoy loco!